Seguimos en la columna de la profe Lore con Tania, mi profe de yoga. Contanos los beneficios de una buena respiración y qué es importante a tener en cuenta cuando respiramos. Bueno, nuestra respiración es algo básico, ¿no es cierto? Es algo con lo que nacemos. Es el aire en sí, ¿no es cierto? Es la vida en sí y es sumamente importante. La buena respiración nos va a ayudar a oxigenar nuestra sangre de manera correcta. A través de esa oxigenación vamos a revitalizar todos nuestros órganos del cuerpo, ya sean los órganos internos como órganos externos como puede ser nuestra piel. O sea, el oxígeno llega a través de la sangre a todas las partes de nuestro cuerpo y para eso necesitamos una buena respiración que sea de forma completa, llevando el aire a la zona abdominal como nos enseña la respiración yogica o el pranayama. Hay muchas técnicas diferentes y se puede ir ejercitando con el tiempo. O sea, que clase a clase siempre vamos a ir mejorando nuestra respiración y nos vas a enseñar de la manera correcta de respirar. ¿Qué es? ¿Por la nariz? Por nariz siempre hay ejercicios diferentes, pero el principal es llevando por nariz hacia el abdomen el aire, retenerlo y exhalarlo de manera lenta. Eso también nos hace aquietar un poco la mente y llevarnos a un estado más meditativo, si se quiere. Bueno, apoyando rodillas del ancho de cadera, las manos debajo de los hombros, ¿sí? Que no estén ni muy adelante ni muy atrás, los dedos abiertos. Vamos a buscar bien el apoyo en las manos. Vamos a llevar nuestra atención hacia el ombligo. Vamos a expulsar el aire residual. Vamos a flexionar la columna hacia arriba, arqueando. Metemos la cabeza, el mentón, empujo el piso con las manos. Y vamos a inhalar. Arqueo la columna hacia abajo, miro hacia arriba. Si el gato es tirado. Arqueo, llevamos el aire hacia la panza, exhalo todo el aire y meto la cabeza, el ombligo. Si, vamos flexibilizando la columna vertebral y masajeando los órganos internos. Esto lo podemos repetir unas 5 o 10 veces y continuamos con algún otro ejercicio. Vamos a ir al perro. El perro boca abajo o la carpa, ¿sí? Perfecta. Bien apoyados los pies. Vamos a empujar con la cadera hacia atrás. También estamos estirando toda la parte posterior del cuerpo. Irrigando la sangre hacia la cabeza. Hacia el corazón. Vamos revitalizando un poco el organismo. Y flexibilizando el cuerpo, como la mayoría de las asanas. Respiro profundo. Vuelvo. Y subo lento.